Vida en salud, episodio 49. Microbiota y salud integral. Te doy la bienvenida al podcast Vida en salud. El podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Sabemos que nadie más que tú es responsable de tu salud y nadie más que tú tiene el poder de decidir su destino. Tú eres la persona más adecuada para cuidar de tu vida. Creemos que si cedes tu responsabilidad, estás renunciando a tus derechos y a tu libertad. Y es por esto que aquí te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tomar las decisiones acertadas sobre tu salud y la de los tuyos. Nosotros entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio. Así que no te extrañe encontrar información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que no suelen ser vinculados con la salud, aunque para nosotros lo están. Y si nos vas siguiendo, pronto comprenderás esta visión. Tal vez el descubrimiento más disruptivo y revelador de la ciencia en los últimos años es el descubrimiento del verdadero papel que juegan los microbios en nuestra vida. Es un aspecto crucial para la preservación, el mantenimiento y la recuperación de la salud de forma integrada. Y no se ha podido estudiar hasta hace poco porque para ello son necesarias técnicas computarizadas. Es una información tan importante y fundamental para la preservación, el mantenimiento y la recuperación de la salud que es imperante empezar a hablarte sobre el mundo microbiano interno. Por ahora el interno, porque microbios hay en todas partes y además de vivir en nosotros, no rodean. En la charla sobre salud microbiana que colgué en el canal de YouTube hace un par de meses y avancé lo importante que es la microbiota. Hoy lo ratifico y quiero profundizar en ello. Hasta hace pocos años, los defensores de la evidencia científica, esa evidencia que sabemos que marca las tendencias del pensamiento desde los dos últimos siglos, pues tenían un discurso en que la descripción del cuerpo humano era puramente mecanicista. Es decir, el cuerpo se veía como una máquina que engranaba funciones que supuestamente sucedían y trabajaban para un fin global. Y este fin era el mantenimiento de la vida en el cuerpo, claro. Mira, una muestra muy ilustrativa, o al menos que me parece a mí muy ilustrativa, de este paradigma es la serie infantil de dibujos animados, que al menos en España se tituló Érase una vez el hombre. Esta recreación de la fisiología que da esta serie es la representación fiel de la visión que tenía la ciencia sobre la vida en el cuerpo humano. Obreros y máquinas transportando sustancias arriba y abajo, ejércitos y malhechores, básicamente. Las reacciones químicas para esta visión son las responsables de todos los movimientos y en base a esa idea fue creada la industria farmacéutica. Un científico, el doctor Jeffrey Gordon, parece que debió intuir la existencia de algo más que este simple mecanicismo y orientó toda su carrera de investigación médica a la profundización en el estudio del sistema digestivo. En el año 2017, este doctor y su equipo iniciaron una investigación financiada sobre la población bacteriana del sistema digestivo y descubrieron, entre comillas, la existencia de microorganismos simbióticos en nuestro cuerpo. ¿Sabes por qué, entre comillo, descubrieron? Pues porque yo dudo que lo descubrieran, en realidad. Estoy segura de que esta evidencia fue detectada por otros investigadores anteriores y que en su momento fueron silenciados. La historia sí lo demuestra, pero esto ya lo veremos en otro episodio. Los microorganismos simbióticos son virus, bacterias, hongos y levaduras, que son un tipo de hongo, que viven en nosotros de forma que somos su hábitat, somos su casa. Y en su casa, dentro de nosotros, encuentran su alimento y las condiciones ambientales que necesitan para vivir y reproducirse. Y a cambio ellos nos ayudan con nuestras funciones. Es una relación win-win, ganar-ganar. Y lo que se está viendo últimamente es que no solo nos ayudan, sino que son responsables de aspectos muy importantes para el mantenimiento de la vida, o sea, para el mantenimiento de la salud. Hasta el momento, solo habíamos oído hablar de microorganismos patógenos, seguramente te debe sonar. Y cuando se habla de microorganismos patógenos, se refieren a microorganismos que nos dañan y alteran nuestro equilibrio orgánico. Esto es porque se alimentan de nosotros, son parásitos, o porque generan condiciones en nuestro organismo que son necesarias para que ellos vivan, pero nefastas para nuestra vida, para mantener nuestra vida. O por las dos cosas, pueden hacer las dos cosas a la vez. Y la creación de muchos de los productos que se fabrican industrialmente por la fármacoindustria se basa en esta definición o en la existencia de estos seres con estas características. ¿Y qué es la microbiota? Pues la microbiota son los microorganismos que habitan nuestro cuerpo, de lo que estamos hablando. Y, como ya te he dicho, son imprescindibles para el mantenimiento de nuestra vida en condiciones. Entonces, ¿por qué? Pues porque cumplen funciones muy importantes, como por ejemplo, la descomposición de sustancias completas presentes en los alimentos en sustancias más simples para que podamos asimilarlas, aquello que se dice que es la digestión, ¿no? En el primer episodio de la serie Empezando a comer mejor, el episodio 31 del podcast, explico un poco esto de la digestión y la descomposición de sustancias complejas. Entonces, ¿quién se ocupa de hacer esta descomposición? Los microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo, o sea, la microbiota. Y la microbiota no solo hace esto, sino también sintetiza substancias a partir de lo que comemos. Sustancias como, por ejemplo, neurotransmisores, de los que depende la actividad del sistema nervioso central, fíjate qué importante, y otras sustancias que participan en la producción de hormonas que mantienen en equilibrio nuestro organismo y promueven la homeostasis, que es la forma en que el organismo se equilibra a sí mismo. Así como están también sintetizando vitaminas, proteínas y otros agentes básicos para la vida. En estos estudios de los que te hablo, se ha descubierto que la microbiota juega un papel tan importante en nuestro organismo que dicen que es la base sobre la que funciona nuestro sistema inmunitario. Y esto es totalmente lo contrario de lo que llegó a afirmar Pasteur. Y hay que tener en cuenta que las teorías de Pasteur han sido el principio científico sobre el que se ha fundamentado la práctica médica desde los inicios de la medicina moderna. No sé si te das cuenta de lo que significa esto. En fin, la microbiota es tan importante para el mantenimiento de nuestra vida que se la ha llegado a considerar un órgano en sí mismo. No sé cómo lo llamarán como órgano. El órgano microbiótico, el órgano microbial, no lo he visto referido de ninguna manera, solo que se considera un órgano, pero no me han dicho el nombre. Y tenemos otro descubrimiento más que tira por tierra las teorías de Pasteur, que es una teoría a la que yo le tengo especial aversión, la verdad. Y este descubrimiento es sobre los microbios buenos y los microbios malos, sobre los virus y bacterias, hongos y levaduras patógenos. Mira, hay muchas familias y tipos de microorganismos que habitan en nosotros. A esto se le llama cepas microbianas, ¿vale? Muchas de ellas tienen fama de ser causantes de graves enfermedades, sobre todo antes del descubrimiento del funcionamiento de la microbiota y del microbioma humano. Pero desde este descubrimiento se sabe que estos microorganismos patógenos a su vez cumplen funciones muy necesarias. Tanto que si no estuvieran nuestro cuerpo carecería de un agente imprescindible para su óptimo funcionamiento. Pero a la vez, si está presente en demasiada cantidad o en la compañía inadecuada, también nos enferma. En realidad lo que están demostrando las investigaciones es que no se puede considerar a cada cepa microbiana por separado, que la microbiota forma en sí un ecosistema, un único cuerpo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, un único cuerpo que funciona como un equipo y su actividad se puede dar en sentido constructivo o en sentido destructivo. Y ambas direcciones son igualmente imprescindibles para el mantenimiento de la vida física. Y a raíz de todo este estudio se está haciendo muy evidente que el buen funcionamiento de nuestro organismo depende más de un equilibrio microbiano que de un tipo u otro de microbios. O sea, que no hay microbios buenos y malos. Son microbios y ya está y cumplen una función vital. Sabemos que son buenos en comunidad, trabajando en equipo y cuando la presencia de cada cepa específica está en la cantidad adecuada. Si esto se altera, entonces se altera la actividad microbiana y nos puede dañar. Entonces resulta que para que haya este equilibrio es necesario tener una gran diversidad de cepas conviviendo en nuestro cuerpo. O sea, muchos tipos de microbios. Aunque tienes que saber que hay tres cepas que son mayoritarias y sostienen la actividad de toda la comunidad. Pero si esta diversidad y el equilibrio en esta diversidad se pierden, es cuando puede llegar a dominar una bacteria o un virus o un hongo que aunque es beneficiado y perdón beneficioso en la cantidad adecuada, si se multiplica en exceso llega a invadir nuestro sistema y hacer que nosotros, o sea, nuestro organismo, trabajemos para que él y su colonia mantengan la vida. Entonces nos ponemos enfermos, tenemos síntomas desagradables porque el ambiente en nuestro cuerpo deja de ser el óptimo para nuestra microbiota, o sea, nuestra composición de microbios ideal y pasa a ser ideal para sólo un tipo de microbios exagerando pero más o menos sería así y de hecho si piensas cómo se comporta la naturaleza es muy fácil entender esto uno de los principios de la filosofía hermética aquella que no se daba a conocer a nadie porque era necesario ser muy erudito para entenderla pues uno de los principios de esta filosofía es que como es adentro es afuera o sea que si observas cómo se comporta la naturaleza fuera de ti tendrás una aproximación muy real de cómo se comporta la naturaleza dentro de ti entonces mira ¿qué pasa en nuestra naturaleza externa? pues la cadena trófica mantiene a las diferentes especies animales en equilibrio ¿no? cuando falta un depredador de alguna de las especies esta se multiplica demasiado y llega a devastar el ecosistema en que habita gracias a sus hábitos cotidianos continuados ¿no? la forma en que se alimenta cómo y por dónde se desplaza su tipo la composición y y la calidad de sus defecaciones y orines ¿no? todo esto hace que la tierra se descompense ¿no? en cambio si hay diversidad de especies los hábitos que tienen son variados la alimentación es diversa o sea no depredan sólo pues zanahorias por ejemplo comen de todo y el terreno no se intoxica con sólo un tipo de desechos sino que los diferentes tipos de desechos que producen las diferentes especies se compensan unos con otros por ejemplo generan un tipo de flora específica cada uno porque alimentan un tipo de semilla cada uno y cada tipo de planta a su vez atrae un tipo de insecto específico que también tiende al equilibrio normalmente cuando tú no intervienes por ejemplo los desechos que segrega una sirven de alimento a la otra a la otra especie de plantas ¿no? y así es como la naturaleza se va equilibrando a sí misma y mantiene un ambiente en que todos los seres vivos perdón que la componemos podemos convivir y sobrevivir y eso mismo es lo que sucede con la microbiota necesitamos muchos tipos de microbios que estén conviviendo para generar las condiciones adecuadas para que la vida se mantenga en un cuerpo físico si falta una cepa que ha de cumplir una función será suplida por otra no tan específica que no lo hace tan bien y si la cepa que falta es sustituida por esta otra esta última que a lo mejor está presente en el organismo porque su especialidad es una en concreto y tiene que multiplicarse más para cubrir una función que no es la que hace bien ¿no? pues va a haber más de las que necesitamos de este tipo y entonces se va a producir una invasión como pasa por ejemplo con la cándida albicans sobre todo las mujeres sufrimos bueno porque las mujeres somos sintomáticas a la invasión por la cándida los hombres no dais síntomas cuando estáis invadidos por la cándida o sea cuando la cándida está en demasiada cantidad en vuestro organismo nos molesta no nos da síntomas en cambio las mujeres nos producen los síntomas muy desagradables entonces bueno esta cándida cuando está en demasiada cantidad en nuestro organismo pues nos molesta nos hace sentir mal porque por lo que se ha empezado a tener que multiplicarse más de lo que la necesitamos y nos ha invadido a esto hasta ahora con las teorías de Pasteur de los antibióticos y de las vacunas se le ha llamado infección va a costar mucho que este término cambie o sea que esta forma que tiene la medicina moderna de ver la enfermedad en base a una infección va a costar mucho que cambie porque hay una industria multimillonaria que se sostiene en base a esta idea pero yo no voy a asegurarlo porque los científicos no lo aseguran así que yo tampoco pero intuyo que la infección no existe en realidad tal como se ha concebido hasta el momento sino que se trata de un desequilibrio en la microbiota vamos a ver imagínate que haces un tratamiento de antibióticos que destruye una cepa de bacterias que produce vitamina K y esta cepa estas bacterias que producen vitamina K son sustituidas por otras que destruyen el triptofano cuando hay demasiado triptofano en tu cuerpo ¿no? este ejemplo no sé si es verídico no sé si esta realidad existe podría ser pero yo no lo sé pero te lo explico así para hacerme entender ¿vale? porque explicarte cosas que sí que se saben implicaría liarme en otro tipo de explicaciones que ahora no vienen al caso entonces si es las bacterias que producen vitamina K ya no están en tu cuerpo y las bacterias que destruyen el triptofano pasan a sustituirla para intentar producir vitamina K ¿sí? pues se tienen que multiplicar y multiplicar más de lo que en realidad las necesitamos o sea están las que producen o sea las que destruyen el triptofano cuando hay demasiado triptofano y además estas mismas bacterias tienen que sustituir o sea se doblan para intentar producir vitamina K o cubrir las funciones que cubren las que producen vitamina K entonces ¿qué pasa? pues que en tu cuerpo no se está produciendo vitamina K y bajarán mucho los niveles de triptofano porque sí que se está destruyendo más triptofano del que se debería destruir entonces esto hará que cambie tu estado en todas las dimensiones de tu existencia tu organismo no va a funcionar bien y tendrás malestares sentirás ansiedad estrés tendrás insomnio etcétera ¿no? ¿y qué enfermedades están asegurando los científicos que están vinculadas no voy a decir que sean producidas pero sí que están vinculadas o sea lo que dice la comunidad científica es que estas enfermedades están vinculadas o se asientan sobre el equilibrio de la microbiota intestinal además y no son pocas estas enfermedades yo casi diría que todas y pero otra vez como los científicos no lo afirman yo tampoco lo haré entonces bueno te las voy a leer tal como las tengo apuntadas vale intestino permeable todo tipo de alergias asma bronquitis e infecciones respiratorias artritis reumas dermatitis atópica dermatitis alérgica enfermedades autoinmunes entre ellas el cáncer colitis ulcerosa fibromialgia enfermedades inflamatorias intestinales apendicitis colon irritable diversos tipos de gastritis intolerancias alimentarias y de todo tipo infecciones de repetición inflamaciones crónicas y agudas tendinitis dolores musculares y articulares rinitis enfermedades neurodegenerativas pérdida de memoria pérdida de la capacidad de concentración autismo alzheimer parkinson tdh o sea el síndrome de la deficiencia de atención demencia depresión crónica síndrome bipolar y otras etiquetas psiquiátricas depresiones agudas y causa aparente dolores de cabeza alteraciones metabólicas como la ganancia y pérdida de peso en excesos injustificadas obesidad ciertos tipos de diabetes colesterol alto desórdenes alimenticios ¿qué te parece? son unas cuantas ¿verdad? pero bueno ¿cómo podemos regular este equilibrio de la microbiota? y pues tenemos una buena noticia en principio solo cambiando algunos hábitos la salud de la microbiota puede mejorar podemos alimentar a nuestros microbios nuestras pequeñas mascotas internas para que estén sanos fuertes y sean muy diversos tomando conciencia de nuestros hábitos alimentarios y no alimentarios y adaptándolos a las necesidades de la salud de la microbiota nuestro estado general de salud va a mejorar y esto está comprobado entonces te quiero listar ahora los alimentos y otros estímulos o actos que alqueran la salud microbiana porque igual que hay hábitos que regeneran la microbiota como pueden haber hábitos alimenticios hay otros que la degeneran entonces para cuidarla para que puedas saber cómo cuidarla me parece esencial que sepas primero cómo no dañarla entonces te voy a listar estos hábitos que pueden dañar el equilibrio de la microbiota pues serían alimentos hormonados carne y derivados animales que a no ser que tú estés comprando con garantía y conozcas al ganadero que te está vendiendo la carne y sepas cómo la trata son todos los alimentos hormonados o sea la carne y los derivados de animales la leche los huevos etc productos tratados con antibióticos que son también todos los derivados de animales a no ser que esté segura de que el ganadero que está vendiéndotelos no está usándolos alimentos pasteurizados homogeneizados o sometidos a cualquier forma de desnaturalización la leche se suele homogeneizar por ejemplo y la práctica totalidad de alimentos envasados se pasteurizan también los alimentos ultraprocesados de producción industrial el azúcar y los edulcorantes artificiales o sea el azúcar artificial de inversión química y los edulcorantes artificiales los desequilibrios en la dieta también pueden alterar la microbiota el gluten algunos tipos de almidones y la leche animal hay personas que son más sensibles que otras a estos alimentos por ejemplo por poner un ejemplo muy típico el gluten hay quien solo comprobarlo su cuerpo reacciona negativamente y en cambio hay quienes lo toman cada día y no reaccionan de una forma inmediata aunque se sabe que a la larga todos ellos deterioran la salud intestinal y también hay cosas que nos afectan fuera del plato claro como por ejemplo el nacimiento por cesárea ¿por qué? porque cuando naces por vía vaginal la madre te transfiere su microbiota la microbiota que está en el moco intestinal y cervical en cambio al nacer por cesárea solamente heredas la microbiota que hay en la piel o sea tienes muchas menos bacterias y mucho más débiles porque las bacterias en la zona cercana del intestino son mucho más resistentes mucho más fuertes y cumplen muchas más funciones o sea trabajan mucho más por nuestra salud además al nacer por parto vaginal la proximidad entre el ano y la vagina hace que gran parte de la microbiota intestinal también pase y así es como la madre le cede a su bebé su inmunidad además de a través de la leche materna y otra de las causas que afectan a la salud intestinal a la salud de la microbiota es la falta de lactancia materna otra es la toma de antibióticos tanto de síntesis como naturales ya te lo digo la toma de medicamentos de síntesis química también afecta al equilibrio de la microbiota las infecciones mal recuperadas las vacunas te pongas como te pongas si eres provacunas los tratamientos de sustitución hormonal también afectan el consumo de vegetales tratados con agrotóxicos el uso de plásticos el uso de productos de higiene personal y doméstica con sustancias que provocan disrupciones endocrinas y ya te avanzo que son casi todos digan lo que digan también el uso de cosméticos incluso los infantiles con sustancias que provocan disrupciones endocrinas también y también te avanzo que son casi todos digan lo que digan es más casi que cuanto más verde es la propaganda a través de la que te los venden peor y también afectan al equilibrio de la microbiota la salud intestinal según qué tipos de estrés también te interesa saber que entre la microbiota y los estados del ser se establece una relación recíproca o sea tanto puede ser que una mala salud intestinal te produzca estrés nervioso como que un episodio de presión emocional y estrés altere tu microbiota bueno en este sentido tenemos mucho que hablar y de hecho es el enfoque sobre la salud que tenemos en vida en salud y es lo que vamos a ir tratando siempre entonces a estas alturas después de todo lo que he dicho ya te puedes estar imaginando que el estado de salud de la microbiota en nosotros los habitantes de por lo menos es el primer mundo de la sociedad civilizada no es muy bueno no estamos expuestos a muchos de los factores que debilitan y empobrecen nuestra microbiota tenemos muy poca diversidad y además estamos en desequilibrio y según los resultados de las investigaciones esta es una gran parte de la causa del crecimiento exponencial de muchas de las enfermedades que son tristemente famosas en nuestros días porque se sospecha que nuestra mala salud intestinal está afectando a la salud de forma integral y un gran número de las enfermedades que se están diagnosticando en hospitales y en clínicas que tienen esta información que como es muy nueva hay muchas que no la tienen pues se están tratando en base a la salud del sistema digestivo del colon de la microbiota ¿y qué necesita la microbiota para estar sana entonces? pues por supuesto prescindir en lo posible de la mayoría de los elementos listados en el apartado que te explicaba qué es lo que daña la microbiota pero también es bueno que tengas presente algunas otras cosas como por ejemplo que los microorganismos están en todas partes y en tu cuerpo se encuentran sobre todo en los accesos entre comillas ¿no? que tienen algún contacto con el exterior como por ejemplo los ojos los oídos la boca todo el sistema digestivo la vagina el ano el conducto urinario y todo el sistema respiratorio pero se concentran en mayor número y en mayor diversidad en el intestino grueso en el colon la última parte del sistema digestivo previa al recto previa a la expulsión en el colon tenemos como una central de producción de sustancias importantísimas para la vida y son los microorganismos que habitan la microbiota los principales actores de esta fábrica entre comillas de vida tanto es así que la salud de partes de tu cuerpo que están muy alejadas del colon depende de la salud de la microbiota de este tramo del intestino como por ejemplo la salud cerebral pero ya profundizaremos más sobre esto en otro episodio otro día y ahora que ya sabes que lo que necesitas es una gran diversidad de microbios que mantengan en equilibrio la actividad de tu microbiota es fácil comprender que necesitas crear el ambiente propicio para que estas mascotitas se sientan a gusto y puedan vivir y reproducirse en tu intestino en tu colon y para esto que necesitas pues hacerles llegar el alimento mantener el ambiente de humedad temperatura y pH adecuados que les ayude a mantenerse vivas y en plena actividad o sea todo esto en el intestino no estamos hablando de sangre ni de ningún otro lugar necesitas que la humedad la temperatura y el pH del intestino sea el adecuado para que la microbiota se mantenga viva y en plena actividad entonces uno de los factores que más se utilizan para mejorar la salud de la microbiota es la dieta aunque también se han desarrollado complementos y técnicas más complejas y específicas para regenerarla pero esto se usa cuando está demasiado dañada y no puede responder a una mejora en los hábitos alimenticios ¿y cuáles son los alimentos y los hábitos que ayudan a mejorar la salud de la microbiota? ¿verdad que quieres saberlo? bueno pues los investigadores dicen que los microorganismos intestinales necesitan fibra para reproducirse entonces es muy importante comer vegetales las hojas verdes son los vegetales más ricos en fibra buena para alimentar a los microbios así que un buen hábito podría ser empezar tus comidas con una buena y sabrosa ensalada de hojas verdes combinada con otros vegetales crudos que te gusten además los vegetales también contienen microorganismos que son propios a su estructura y al comer los crudos nos aportan una mayor diversidad microbiana que apoya la actividad de los grupos que ya habitan en nosotros la fruta también tiene una fibra muy suave que alimenta las bacterias si bien cuanto más resistente es la fibra parece que es mejor alimento para ellas además tienes que tener en cuenta con la fruta que si la microbiota está invadida por un tipo de bacteria que se alimenta de glucosa cosa que es bastante corriente cuando hablábamos por ejemplo de la cándida pues es una de ellas pues en estos casos la fruta les aportará más alimento haciendo que todavía se reproduzca más y haya mayor desequilibrio y peoren los síntomas y la salud de la microbiota lo que yo personalmente ahora mismo no te recomendaría es que comieras crudos vegetales muy ricos en almidones como la col o la coliflor la calabaza o el calabacín por ejemplo no sé cómo se llaman en el español que se habla en América Latina lo siento busca en el diccionario si no te suenan a nada estas vegetales que he nombrado y luego otra cosa muy importante que añadir a tu dieta son los fermentados hay más cosas pero ya iremos entrando poquito a poco este episodio se está alargando demasiado y no voy a profundizar ya más y en los fermentados tampoco hablaré de la fermentación en otro episodio especialmente dedicado que además lo merece porque es importante por ahora te voy a decir que los fermentados son por ejemplo los lácteos como el yogur o los vícidus que son dos cepas bacterianas o el kumis que se come en América Latina los quesos frescos y secos las cuajadas el kéfir los vegetales el chucrut el kimchi el tofu el tempe el miso la humeboshi no importa si no los conoces toma nota del que conoces y ya está hay también bebidas fermentadas como el kombucha el kéfir de agua las gaseosas producidas con cereales o vegetales que son raíces o tubérculos sobre todo las aguas minerales naturales con gas son producto de una fermentación natural de la propia tierra la cerveza el vino el champán el cava el tepache el vodka el saque el coñac el whisky etc estos últimos son fermentos que han llegado a pasar un proceso muy largo de fermentación y se han llegado a destilar son fermentos de destilación alcohólica y no valen para regenerar la microbiota pero sí para promover su equilibrio en algunas circunstancias concretas si quieres saber más sobre alimentos fermentados y estás en la zona cercana al maresma en Cataluña tal vez te interese saber que voy a dar un taller sobre los principios de la fermentación será el sábado 21 de julio de 2019 esto lo digo por si alguien se cae en este episodio el próximo año o cualquier otro y será en Vilasar de Edad si quieres más información sobre este taller envíame un email a vidaensalud arroba dianavaleria.es mi intención es grabar el taller en vídeo y poner un curso completo sobre fermentación a tu alcance en la web vidaensalud.es pero si no vas a poder venir al taller o no vas a poder esperar a que lo publique te dejo el enlace al canal de youtube de gatita williamson que se llama yo soy fermentista y en él encontrarás muchos vídeos para iniciarte en esta práctica y todos los enlaces que están relacionados con este episodio con todo lo que he estado hablando los encontrarás en vidaensalud.es barra podcast barra 49 en él te dejo dos enlaces a dos documentos científicos dos papers científicos que hablan sobre la investigación de la microbiota y del microbioma humano el enlace al canal de youtube de gatita williamson yo soy fermentista una noticia sobre el nobel que ganó el doctor jeffey gordon que es el impulsor del proyecto del microbioma humano una lectura sobre el microbioma humano en wikipedia un mapa del microbioma humano una imagen un enlace a la web del centro de análisis de datos y coordinación del proyecto microbioma humano y bueno creo que con esto tendrás suficiente información para ampliar todo lo que te estoy diciendo también te dejo los enlaces internos de vidaensalud como el instagram el grupo de facebook el canal de youtube la cuenta de patreon para apoyar al podcast y la suscripción al club premium vidaensalud pues en conclusión la forma que entendemos el cuerpo humano su tratamiento y su curación está sufriendo una transformación que va a ser una antes y un después los descubrimientos frente a los que nos estamos encontrando van a hacer difícil que se pueda sostener la medicina como se ha estado entendiendo hasta ahora al menos la medicina moderna la medicina de estos dos últimos siglos la ortodoxa la imperante digamos y la microbiota intestinal y su equilibrio es el factor más importante sobre la salud que se ha descubierto desde que los médicos clásicos y románticos resaltaron la importancia del higienismo muchas gracias por escucharme gracias por participar gracias por tus comentarios y sugerencias gracias por estar dándole sentido a vida en salud gracias también a KidFlus por la cesión de las melodías del programa comparte si te ha gustado si tienes niños permite que escuchen el podcast la información que compartimos puede ser muy útil para ellos desde cualquier edad ¿quieres ayudar a dar visibilidad al podcast? pues dale likes en las redes sociales y en e-books reseñas de 5 estrellas en iTunes comenta las publicaciones en las redes sociales ¿te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción si quieres proponer un tema escríbeme a vidaensalud arroba dianavaleria punto es y si tienes dudas sobre los temas que tratamos puedes entrar a formar parte del grupo de Facebook Vida en Salud Podcast y allí nos nutriremos todos de las respuestas de todos o sea mayor diversidad si quieres apoyar al podcast para que pueda tener una larga vida y aportar cada vez mejores contenidos suscríbete al club premium de Vida en Salud en vidaensalud.es barra registro o hazte mecenas en patreon.com barra dianavaleria nos encontramos hablando del placer de aprender con Juan José Contreras licenciado en psicología que pases muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima